¡Despierta, Lupita! ¡Despierta! 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 ¡Señora, decida buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches, Panamá! ¡Compañero! Mi hermano, bienvenido. Te siento como, no sé, tan resfriado, resfriado, sí. Normal, esas cosas anormales, sí. Sí, sí, por eso te pasa. Gaje el oficio. Hay oviznita que te cayó por ahí. El cansancio también, un poquito de eso. Ok, mal. Las vacaciones vas a tomar también. Ojalá. Ojalá. ¡Ay, esta bella flor! Esta bella flor. Al partir. ¿Cómo está esta florecita? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Feliz de verte. Estamos como combinados, ¿no? En verdad, sí. Sí, sí. Miren la cuenta ahora de Muchas Noches en Instagram para que vean la combinación de esta belleza. Ay, no me había dado cuenta, ¿eh? ¡Perser Pisa! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasó? El inventario no cuadra, compadre. ¡Ay, Dios, es tu problema! El inventario. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, mi plata, compadre! ¡Ay, mi plata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salsa paparrurro! ¡Lo que quiere la gente! ¡Oh! ¡Y Romeri! Ahí tiraron lo que veían ahí. Ahí lo que veían, lo tiraba. Tres días para hacerse... ¡Qué sombrosa! ¡Mentira! ¿Qué? ¿Qué te digo? ¡Señora! ¿Usted que está preparada las pantuflas con el alefante? ¡Prepárense a la casa! ¡Están las pantuflitas! ¡Qué lindo! ¡Qué perrito! Pero, oye, muchachones. Y paparrurros y panarrurras allá. ¿Qué? Oye, ya empiezan a ir. Ya se empiezan a ir. Oye, los que van al B. Al Besamanos. Con Tron. Para no decir otra cosa, ¿no? ¡Oye! El lunes se van. Pero bueno, el... Oye, ¿pero qué está pasando? Oye, el B, el Fortachón. Bien. Yo no voy a decir eso. Bien, bien, bien. Seguimos, seguimos. Bueno, seguimos acá. Se van el lunes y regresan más o menos como hasta el viernes. Por allá. Será necesario. Claro, mira eso. ¡Bloquea! ¡Bloquea! Yo quisiera saber qué está. Pero bueno, paparrurro. ¿Qué? No, tranquilo. Vamos fuertemente. No entiendo acá la risa del tercer piso. Sí, ¿por qué? ¿Cómo que sí? ¿Cómo se te estaba hablando del Fortachón? Ah, ya consiguieron el inventario. Sí. No, y el Fortachón. Dicen que yo tengo dos cajas aquí y yo puedo venir. Entonces ahí está. Pero ¿y esa foto eres de Fortachón? Sí. Ajá. ¿Eso es de Fortachón? Mentira. Por unión. Ah, es un gruñón. Ok. Eso depende de su día. Depende de su día. No, él está así. ¿No había? Bueno, toda esa gente que se va a ver. Ajá. ¿Traigan algo por lo menos? Claro, oye. Es verdad. Qué barbaridad. Sí, hombre. Pero bueno, oye, otra cosa. Por lo visto, Peter Michael está... Presionado, muy presionado. Dios del verbo. Qué presión. Y respira. Y presión. Oye, metido en un callejón sin salida, el Peter. Ay, ya la vida. Hoy no va a ser un buen día nada. Y es que por un lado, oye, quiere en su fuero interno seguir de ver besos con lengua. Dios. No, te pasó el buen día. Pero ¿para dónde va, hombre? Con los ñames. Sí. Oye, otra cosa. Ellos quieren necesitar cada vez controlar más la asamblea, ¿no? Claro. Mentira. Oye, el barranco de gente que tienen nombrada también ahí en la asamblea. Allá va ese barranco. Allá va el barranco. Qué bárbaro. Ahí vamos, Jaramillo. Están sacando casta. Eso, como lo grande. Eso. Eso, muchachos. Oye, y lo de la reunión. Ajá. Oye, dejó... Dejó clarito. Ajá. Mira que claro que está hecho. Oye, Rosemary. Oye, 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 oye. ¿Qué pasa? ¡A lo profundo! No, 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 no. Dígale que no es ese. Estás buscando transparencia. Sí. De lo que estás haciendo. Estás despidiendo con broche de oro. Había dicho que dejó claro, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, dejó claro en el zen. Ajá. Como les había dicho, ¿no? Ajá. No, claro que en el zen se dejó robar el mandado. No puede ser. Por la misma Zulay. Ajá. Y el mensaje que recibió, tanto de locos como de ñames, les comento, es que todo depende de quién será, escuchen bien, de quién será el candidato a presidente. Ajá, ajá, ajá. Y hoy, porque la reunión es que dejen creerse ese cuentito, que hay 26 votos sólidos. Ajá. Ya creerse ese cuentito a otro lado, me tienen bien, cuento. Bien. Oye, otra cosa, además, oye. Ajá. Parece que a lo interno del partido. Dios, el verbo. ¿Me digas algo con perro? ¡A lo profundo! Y no, no, no. Oye, esos cachetes, compadre. Díganle que no ese partido. ¿Me da gusto? No llega el financiamiento. Olviden ya la foto, por favor, deja a mi compañero en paz. Sí, ope. Ya. Oye, no llega el financiamiento por tener esa estructura muy clientelista. Claro. Además, ¿qué? Que se sabe que hay obras de gobierno. Mira la obra. Espero que estés disfrutando las vacaciones, madre. Sí, la celda va acabando. Que tienen amarrada, aparte, mira amarrada. Ya en la vida. Aparte de la bancada con el gobierno, por supuesto. Claro. Ahora, lo que sí se dijo a lo interno, que si el panameísmo les garantiza plazas de trabajo, escuchen bien, ¿ah? Ajá. Que ciertas prebendas en la asamblea me comentan, me comentan, me comentan, me comentan, me comentan. Rápido, que el PRD puede hasta, oye, cederle el gobierno hasta la cabeza de la nómina, papá rumbo. ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave Juanes que nos visita hoy! ¡Bienvenido! ¡Ve! ¡Fuera! En la asamblea dicen que el Rey León hizo aumento de salario en varios de sus allegados. Y esa papá no la quieren soltar a nadie. Gracias de papá, Dios mío. Así que papá. ¿Qué? Este papá se va. Es que...